Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Wolfenstein The Old Blood Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Comenzamos la precuela de esta maravillosa aventura en la cual nos infiltramos en el castillo Wolfenstein En la cual están realizando actividades paranormales Buen plan Es un buen plan A ver, es un buen plan Dicho así Wow Perdón Es que... Ah, mierda Espérate Leche, aguanta un momento, aguanta, aguántame ahí Espera Ahí se aún quedan Me queda Uy, de verdad Déjame en paz Aquel Ah, espera Uh Jame, jame, jame Se me hace muy difícil veros Vaya No esperaba Pensaba que le había disparado un nazi, no una bomba Oh, puedo nadar No tiene ningún uso Por favor Por favor ¿Ya? Venga, hombre Sois un porrón Ay, dios Vale Bueno, había ahí por ahí algo Hop Entiendo que la puerta está cerrada Siempre me han hecho gracia las puertas súper grandes Que son muy grandes pero nunca se abren Porque resultaría difícil animar una apertura así En los videojuegos pasa mucho Nada por aquí Ok Esto es para abrir ahí Pero tengo que ir nadando Parece que sí Muy bien Seguro que me he dejado ahí oro de los nazis Segurísimo Uh Ah Espera Por favor Ay, 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 ay Seguramente pasará un tiempo hasta que juegue al Wolfenstein 2, eh Porque Vale Porque no No tengo previsto comprármelo aún Cuestaba 12 euros en Instangaming No es mucho pero Sabes Tampoco es para Quizá en verano, no lo sé Claro, también que esto lo estáis viendo en verano Así que ¿Quién sabe? La vida da muchas vueltas Uh Ha dicho que saque cosas, ¿verdad? A ver, sí Es que me gustaría que no me vieran, la verdad Estaría bastante guapo Vale La verdad es que No No esperaba de pronto Un tío Al que no pudiese matar De un tiro A ver, un momento Vale Todo ha ido bien Apenas nos han visto Eh, eso es una escopeta Vaya Mírala Y hay más comunición de esta de De la bonita De la que se mueve de un lado para otro Espera, que me habré dejado algo para atrás Vamos a ver un momento Echar un vistacillo Eh, munición Granadas Muy bien, muy bien Más munición, más munición Eh, oro ¿Ves? Había cosas Lo he desbloqueado Todo lo que reluce Nada más Oh Artículos Voy a hacer un tratado de paz Erling, 14 de marzo de 1946 La madrugada del lunes Se firmó un tratado de paz Entre el rey Gustavo V de Suecia Y Adolf Hitler Tras una vez de guerra En el norte de Suecia Unos dos valientes Muchos de los alemanes Se introdujeron en la primera línea Y capturaron la mina de hierro de Kiruna Un lugar de importancia estratégica Para los esfuerzos bélicos El parlamento se ha disuelto Con la redención del gobierno de Suecia Y la monarquía sueca A jurar la alta de Alemania Y Adolf Hitler A este tratado de paz Encompaña nuevos acuerdos comerciales En los que minerales de hierro sueco Será enviado exclusivamente a Alemania Proporcionándose un enorme impulso Alexa A estancada economía de Suecia Tras la firma del tratado de paz Adolf Hitler disfrutó de un recorrido Dirigido del doctor Gunnar Tarnfeld El Instituto Estatal y Biología Racial Fundado en 1922 El primero de su clase El Führer Ha quedado muy impresionado Con las instalaciones Y han felicitado a Suecia Por su contribución A este importante campo de investigación También que Se supone que los alemanes Consiguieron la bomba atómica Antes que los estadounidenses Porque si no O sea El final de la guerra No fue por eso Bueno no 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 exactamente Más o menos Ah hay que activar las dos Las dos puestas Las dos Ah pues mira Me han callado la boca ¿Para arriba? Ah arriba no hay nada Vale ¿Esto es un secreto o algo? Parece Cualquiera diría Ah Empiezan disparándome Que mal Toma granadas La vida Oh Oh ¿Sigue vivo? Jolín Dios Otro Jolín Me da la fuerza Ha muerto ¿no? Oh Que Ah La venga ya Si es que hay Tres o cuatro de esos A lo mejor si todo esto Te lo haces en sigilo Cosa que creo que no se puede hacer Ah Vale Vale A ver Como Procedemos En plan Entiendo que sea primero Mejor eliminar a los pequeñitos Es que no veo bien Vale Solo quedan los grandes Uno menos O no Así A la fuerza Aguantan ¿eh? Madre mía Aquí había salud A ver Taca 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 Oh Lanzo cuchillos ahora Eso molaba ¿Algo más? Ah No No quería esto Nunca quise esto Ay Vale Aquí y para allá Se me lo pintan Así es que sí Será para dar la vuelta ¿no? Ir por aquí Y abrir la nueva Pero pensaba que había venido Ya por aquí ¿No? No Será que no Porque no No Uh Señal Uh Dos señales ¿Me van a ver? Ojalá no me vean Ojalá pudiese hacer esto En sigilo No sé hasta qué punto va a pasar Estoy confiando demasiado Que no hay nadie mirando Pero Oh Eso es una carabina Oh que bueno Buenas tardes Vaya Me ha visto Pero no lo sabe Aquel Me han localizado Pero no lo saben Fuck Que mierda Jala vueltas Ah Está cerrado Uy Oh Vale Vale Es demasiado lenta Es más para Francotirador ¿Verdad? Parece Ah Vale A ver si lo hago bien ahora Me gustaría hacerlo bien esto Puedo matar a este Puedo matar a este Sí, sí La mayoría son Se pueden matar de camino Este fuera Este fuera Fuck ¿Dónde está? Ah Para allá ¿No? Y ahora había uno Para allá Ahí está No te muevas Me estás dando miedo Es aquel Estaba demasiado lejos No me quería arriesgar Y como ha venido antes Tan rápido No No ¿Ha llamado? ¿Qué mentira? No te ha dado tiempo a llamar a nadie No te ha dado tiempo a llamar refuerzos Eso es mentira ¿Estás muerto? Eh, la llave Un momento No sé si hay algo Ah, bueno No hay nada por aquí Porque es todo Esto cerraba aquí Ah, vale Perfecto Bueno No haya matado tantos esfuerzos ¿Oro? Ah Este era muy obvio Perdón Perdón Esto mola más El Wolfenstein Este juego Si haces sigilo Si lo haces guay Sin que te vean Matarlos a todos Y que entonces Tal Eso mola más Con la pistolita De un tiro Se siente muy satisfactorio Hacer un insta kill En este juego En general En todos los juegos de sigilo Se siente tan bien Cuando lo haces bien Uy, pobrecito Perdón Yo aquí mirando Creo que no hay una frase Más americana Que la granja de Johnson Pero vale ¿Por dónde es? No tengo guardia nazi Pues máxima prioridad Helga necesita que me envíen Tres cofres de vino tinta A excavación de Wilfur Jonhan te envía Te toca organizar El próximo transporte No olvides nada Especialmente el vino Ah, ser imbécil Pensaba que había que enviar vino Algo Me tenía que camuflar Con el vino Algo así Yo que sé Perdón Vaya Esto es un problema Una mierda, ¿no? Vlascovich Eres un inútil Un momento ¿Puedo ir por ahí? ¿No? Pues ahí hay oro De los nazis Espera A lo mejor Oh, Dios Espera un momento A lo mejor ahora me deja Sí, sí, sí Es subir Subías ¿Has encontrado una zona secreta? Ah, qué bien Calaveras Hay un tío por ahí, eh Pero era por aquí ¿O no? Quiero usar la carabina Pero no No encuentro un momento Pero esto es una zona secreta ¿O no? Que no lo entiendo No lo veo bien No te dejes Necesito que me traduzca La inscripción de sarcófago Edi regne Cirere Sig sarcophagus Avet Pues algo de un reino Un sarcófago Y unas habas No sé Mejor que En el sarcófago Están las habas del reino Algo así ¿Qué me ocurre? ¡Oh! El francotirador Tienes un pulso a cero, eh Ay, qué guay Los cascos hay puestos Muy tranquilizador Todo esto Vale ¡Jejei! ¿Esto algo o no? Simplemente no Ya se están metiendo Con lo espiritista Va a salir mal esto ¿Pero aquí nada? No parece nada Muchas calaveras Estoy viendo yo, eh No estoy tranquilo Yo no sé dónde estoy yendo Me habré dejado 20.000 cosas Pero oye ¡Ahí me han visto! Lástima Madre mía ¿Es aquí no hay nada? No sé por pasar, eh ¡Au! Caberito Ok Ha estado bien la zona Por aquí es por donde se escapa Se tiraban los presos esos Los prisioneros Hechos mierda Parecería que sí Pero no lo sé No No me has visto ¿Es por aquí? No Así Ah, vale ¿Nada? Ah, vale Sí, había venido por aquí Esto es la vuelta entera Muy bien, pues ¿Por qué no se hace el ascensor? Es más sutil hacer así Desde luego La barrita esta Esa, esa, esa Esa Ah, soy imbécil, ¿no? Esa Blaskovic Es lo de la palanca A Gordon Freeman A Morgan Freeman ¿Te imaginas? No sé cómo Me hago algo mal A lo de Ascender Pero si no están oyendo esto Perra Es que si se mueve No puedo darle desde aquí Ah, me han visto Bastante mal ¡Ojo! Ah Uh, espera ¿No lo ves? ¿Ya no? Hombre, ya Debería usar la cacharra esta Porque mola bastante Me gusta este tipo de armas Siempre me resultan graciosas La de una bala a un muerto Ajá Oh ¿Qué ha sido? Oh Estos eran los de Los que estaban disparando Cuando estaba yo ahí abajo Están viniendo, ¿no? Parece Tienes el castillo hecho mierda también Se podía volverla, es verdad Oh En serio me ha explotado la cara No me ha dado tiempo de volverla Si vienen un montón ¡Uy! Uy, me ha sacado Del sitio Ay, no me quedan granadas Jolín A ver, un momento Qué mal Con razón No se me da bien apuntar Queda uno Quedan más Quedan más Está vivo aún, eh ¿O no? Eh, parece que no ¡Oh, sí! Me estaba liando, eh Me quiso engañar No parece haber nada más Todo esto ya lo había cogido Okidoki Vámonos Uy, qué susto Ahora te voy a pagar un tiro Esa armadura No son los peones De Harry Potter Se parecen un montón Fin del episodio No llevo mucho, ¿no? De vídeo llevo media hora o así Me da para seguir Dios Capítulo 3 Torreón Wolfenstein Pero el castillo Wolfenstein No era el otro No era el donde estaba Calavera El complejo Calavera No era el castillo Wolfenstein Hola Entiendo que ya me había visto de antes Vale Ah, esto es todo No me gusta este arma, tío Mucho ruido Pocas nueces Es muy lenta O sea, te hace ir muy lento Pensaba que era otro A ver si viene alguien Y la puedo usar Bueno, si había alguien Ya no está Ah, había uno Maravilloso Mapa Venga, a ver Intentamos sacar a nuestro amigo ¿No? Adiós ¿Y esto? Aquello Aquello brilla Ah, es una torreta Un momento Ah Ala Más o menos Ninguna Ah, no Esto es metralleta Vaya O salgo Ah Espera Nada Esos dos sueltan De la munición De la metralleta Mejor había oro Quemándose A ver A ver Genio y figura Me gusta este arma Me gusta este arma Me gustan este tipo de armas Oh Grandullón ¿Qué os creéis Invencibles o qué? ¿Ya? No Ahora sí Ha dejado de sonar la alarma Lo cual significa Cero enemigos Munición Vida Más munición Muy bien Muy rica Esto es para Ah, no Es por aquí Verdaderamente Es por aquí Va Eh, da igual No hace falta Investigarlo todo Tampoco me va a cambiar la vida No es ese Kiro Qué maravilla Es ese Kiro Buah Esto es un problema ¿No? Puedo tirar cuchillos también Hay que bajar Sí o sí Si no Es que no quiero bajar Sin matar a uno A los A los guardias A estos Mira, ¿ves? Ahí hay uno Ahí se asoma este ¿Qué quieres tapar? Uh Caminitos No hay mapa Esta zona Estos si encontraban Los cadáveres Sí que reaccionaban ¿No? Sí que Se ponían nerviosos Ala Ya no vas a llamar a nadie Esto es que pasa Que no le puedo matar Con ¿Verdad? ¿Pero si le clavo un cuchillo Por detrás? ¿Lo mato? A ver Ah, no Hola Se ha oído un poco Creo Bueno, ya está Se lo quedaban estos Si matas a los A los chunguitos Primero Todo va mejor Taradatará 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 Me mola que la tubería Al final del juego La vas a perder ¿No? Entiendo Que en algún momento Te la quitarán Porque si no Eres indestructible Con la Con la tubería Calla ¿Zona secreta? ¡Ajá, jajá! ¡Qué guapo! Un momento Está guay Está guay Está guay Las zonas No son muy grandes Pero son así Como peñicas Nota un heredito El rey Oton Aquí tiene la traducción Que me pidió Ah, esta es la traducción De lo de la frase Aquella ¡Oh, qué guay! He aplicado hasta ahora Todas mis habilidades Para descifrar La confusa traducción Que me ha transmitido Los lingüistas del rey Muchos de los programidos Del rey Oton Se encontraban muy dañados Quedamos y con párrafos Entrados desaparecidos Los cuales parecían Contener información crucial Además mi trabajo Se ha visto ralentizado Considerablemente Por las pésimas condiciones De experimentación En estos calabozos Sin embargo Durante el último mes He logrado avances Inmensos en mi investigación Los fluidos corporales Que circulan entre un humano Pueden alterarse Con una sustancia alquímica Esquita parcialmente Por unos fragmentos del texto En teoría Debería ser posible Crear un suero Capaz de despertar Un tejido muerto ¡Anda ya! ¿Zombis? ¿Nací zombis? ¿De verdad? Esto permitirá Crear en plena batalla Los soldados heridos No obstante Con fascinante efecto secundario Uno de los sujetos de pruebas Murió a causa del compuesto alquímico Y cuando preciada Tapar los ojos con la sábana Abrió los ojos El sujeto había reservado de la muerte Hasta ahora El hogar va a resaltar A cinco sujetos de prueba Los sujetos se vuelven de la muerte Entran en un estado catatónico Parecido al sueño Además la temperatura De los sujetos Aumenta radicalmente Incluso ha llegado a ver Arder a algunos de ellos De forma espontánea Por el calor interno acumulado Hombre, no sé yo Otro desafortunado De efectos secundarios Es que ven poseídos Por una furia asesina Que no parece cejar nunca El único modo de mataros Permanentemente Que sea destruyendo el cerebro O produciendo Desapenazos muy pequeños Empiezo a llamarlas Arrastrados Por la forma en que se mueven Es necesario experimentar más En cuanto recibo Mis correas reforzadas Para la mesa de disección Intentaré prestar una disección A uno de ellos Zombis Va a haber nazi zombies Que guay Hombre, el concepto De los zombies nazis Siempre ha sido algo muy En serio Que mono Un peluchito de Doom Y un cagadero Hasta que punto Han hecho el detalle Esta es la habitación De este hombre ¿Sabes quién es? ¿Sabías quién es? Carta de Ingrid Esto es de La madre del malo ¿No? Que guay Referencias Ah, Bethesda Se quiere mucho A sus juegos Les trata con mucho cariño Uy, perdón Esto es un problema Me habrá oído ¿Contará que me ha oído? Ah, no Ajá Por ahí se puede ir ¿Verdad? Vaya, es por ahí Mapa Nada Derejala número 4 Dicen Dios mío Como nieve ahí fuera Los pasillos de piedra De este castillo Son fríos como el hielo Tengo que llevar calcetines Huesos y cáligos todos los días Son cómodos Pero cuando llevo un rato Me dan unos picores terribles He recuperado traducción De otro pasaje El diario de Rotón Muy interesante El rey está acostumbrado A presumbrado Tras la muerte inesperada De su esposa La reina Edith A continuación Escribe acerca De antiguos fragmentos De pergaminos Que han llevado a su poder Ha encargado A sus delitos Más prominentes La tarea de descifrarlos Pensa que no conoce Sus contenidos Cree que son un regalo De Dios Y que el señor Les está diciendo Su destino Es convertirse En el sacro imperador De Europa Extraño Debían de tener Un aspecto muy especial Esos pergaminos O quizás sea la pena Que lo aflige La ciega Lo ciega En fin Andes He ido a la bodega He encontrado un burdeos De 1928 Muy bien ¿Alguna vez ha habido Algún mal año? Porque siempre se dice Este vino Es de un año muy bueno ¿Alguna vez ha habido Un mal año? No, ¿verdad? No sé Mierda Eso se puede mirar En plan Que En serio Que guapo Se puede mirar En internet Eso En plan Que año Es una cosecha de mierda Me gustaría mirarlo La verdad Me haría bastante gracia En la historia del vino ¿Alguna vez ha habido Una cosecha de mierda? O siempre Todos los años Son buenos El problema esto Es que sigue Sin silenciador Entonces Matar a uno No vale de mucho O sea Es que me haría Un huevo Hacer pa, pa Pero con las dos Oh, que sí Que mierda Me gustaría repetirlo La verdad Pues esto se podría hacer Mucho mejor Oh Oh ¡Eh, te he dado! ¿Otra vez? ¿Dónde está? ¡Es que está escondido! No sé dónde está. ¿Está arriba? Está arriba seguramente, ¿eh? Vaya. Ah, no. ¡Asoma, asoma! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ah! Fallo demasiados tiros. Mira, lo puedo hacer mejor. Puedo matar en sigilo bastantes. Lo que pasa es que no sé cómo... Espera. Ahora no tengo el cacharro este. Ah, vale, sí. Pero yo quiero mirar en... ¿Cómo cambio al modo de... Al modo con visión? No puedo. A ver, un momento. Un momento. ¿Cómo se hace esto? Ah, vale, sí. ¿No? R para... No, pero esto no es. Uy. Espérate. Tiene que estar esto por aquí. Mira, ahí. Ratón 2 para utilizar, mira. X. Botón raro. No, pero el problema son estas dos personas. ¿Puedo pasar de vosotros? ¿Puedo pasar de vosotros? Más adelante ya, si eso, vuelvo y yo mato, pero... Para empezar, ¿cuánta gente hay de base? Aquí. Vale, no me ha visto nadie. El otro sigue estando arriba, ¿verdad? No entiendo. Me cago en la leche, qué susto me he pegado. Qué suerte no me ha visto. Porque no ha querido, por cierto. Vale. ¿Esto valía para algo? Ah, que era por aquí. Entonces aquí hay otro. Ah, mira, ahí está este. Perfecto. Ala, ya no hay refuerzos. Eh, pues estaba cerca, eh. Tampoco es una zona muy grande. Eh, cascos. Vas desnudos. Tus brazos siempre están muy desnudos. No llevas ropa. Ponte algo, Blasco. ¿Veis que dicen que aquí hace frío? Vale. A ver. Nadie ha oído esto. Entiendo que me han visto. Sí, me han visto. Jeje. ¿Había francotirador en el juego original? Creo que no. No me suena a nada. Pues una pena, porque me gustan los francotiradores. Pero solo en PvE. Cuando el enemigo se mueve poco. En PvP se me da muy mal. Cualquier arma en general. Pero sí, siempre me ha gustado más apuntar que llevar una escopeta. Hay más clase. Se me da muy mal. Sí, pero a nivel conceptual es muy bonito. No sé dónde estoy yendo. Vamos a hacer esta zona con cuchillos. Otra señal. Hay un montón, eh. Vaya. Pensé. ¿Dónde está? Me cago en. Ah, que había otro. Es por aquí, pero... Jolín, quiero ver las cosas. Ya está. Tampoco han llamado a muchos. No les he dado tiempo. Pasas todo el rato recargando. ¿Ahí estáis? No sé dónde están. Están muy nerviosos, la verdad. Acaba de morir mucha gente. Y ellos no saben dónde está su enemigo. Yo estaría nervioso. Doom y Wolfenstein se parecen tanto, tío. Es sorprendente que nadie les haya dicho nada. A Bethesda. ¡Oh, no! Este es mi amigo. ¿Vais a convertirlo en zombie delante mía o qué? Muy a los dientes. No sé cómo ha podido con todo eso. Vamos. Tengo un truco secreto. Cuento hasta cuatro. Inspiro. Cuento hasta cuatro. Inspiro. Vaya. Debería probarlo. Vamos. ¡Hasta aquí! ¡Oh! Me ha pegado con una porra eléctrica. Vaya. ¡Uh! Vaya. ¡Se está comiendo mi amigo! Vaya. Se está comiendo mi amigo. ¡Se ha comiendo mi amigo! ¿No entiendes? Aborto nazi de mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Aborto nazi de mierda. Tenemos a un graciosete. Serías el payaso de la clase de pequeño, ¿eh? Pues se acabaron las bromas. Mi padre murió electrocutado. Esos accidentes no eran raros en los yacimientos de jabón del Valle del Ruo. Mi tío dijo que estaba en el agua cuando ocurrió. El agua es conductora de la electricidad. No exactamente. El agua con sales disueltas. El agua destilada no conduce. Si no quieres sentir ese dolor, lo cual es perfectamente comprensible, tienes que responder a mi pregunta sin dudarlo. Así pues, ¿quién es tu contacto en el pueblo? Klaus. ¿Quién es ese Klaus? Santa Klaus. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Solo por eso ya estás muerto Que te regeneres la vida aquí está bastante gracioso Sobreviviste al cuchillito Así que Tu madre Y tu madre, tío Uy, 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 se me había ido de la mano ¿En serio? ¿Tan fácil como eso? He matado a tu maldito perra, Rubí Ya, ya, ya Lástima Se ha escapado Sigue vivo Informe interrogatorio Se ha escapado entonces El sujeto es un presunto agente doble que trabaja para fuerzas aliadas Fuera estado en interior del castillo Wolfenstein Encompañado de otro agente Sujeto Este ya se vio Mientras intentaba entrar a la oficina de investigación Y la crióloga de Frau Obrestupupen También se cree que los agentes recibieron ayuda del contacto A la asistencia clandestina en el pueblo de Pandemburg El sujeto fue interrogado sobre el cerco de su identidad Su misión era el sujeto Castillo Wolfenstein Que buscaba en la oficina de Frau Obrestupupen Y quiere ir a su contacto en el pueblo El sujeto se negó a responder a estas preguntas El sujeto se fue al Ministerio de Descargas Eléctricas El sujeto tiene una fortaleza mental muy superior a lo que se creía inicialmente A pesar del castigo físico al que fue sometido a su cuerpo Mantuvo su negativa a cooperar Ase de que otra opción se suspendieron en favor de otras técnicas avanzadas de interrogatorio Se dieron golpes en la cabeza Avanzadas Se dieron golpes en la cabeza Se hicieron cortes por el cuerpo en cuchillo Y se le rajó agua helada en la cara Todo ello sin resultados El sujeto seguía negándose a cooperar Cualquier persona hubiese venido abajo mucho antes de todo esto El sujeto debe ser un agente experimentado y alta graduación El sujeto se niega a revelar la identidad Su contacto en la existencia Incluso después de una larga sesión de electroducción El sujeto está casi agotado físicamente Y es por la que falleca otros unos segundos más de electroducción Suspenderé la venta de interrogación Para permitir que el sujeto se recupere Pero se ha ido Entonces está vivo ¡Ay! No tengo mis armas! ¡Oh! ¡Mías! Entonces está vivo el... El malo ¿No? ¡Ay! No tengo la... La mira Ah, se me ha ganado la munición ya ¡Jolín! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Uh! 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 No se quede la posición Siempre dice lo mismo ¡Uh! Nuestro amigo Momento ¡Oh! ¡Mmm! Me ha mejorado el cargador Ahora tengo 10 balas ¡Hala! No, aún queda gente Si no se para las armas Que aún quedan Ah, pues ya está ¡Ay, Dios! ¡Ay! Con lo cerca que estaba Ya de vuelta has quedado ¿No es aquí? Ah Eh... Habría que ir dejándolo ya A ver si acabo el capítulo o algo Sí, aquí parece que voy a acabar el capítulo Concéntrate B.J. Sigue con el plan B.J. Es Blas... Blas... No sé No sé ¿No me puedes dejar pegarle a un tío a la rata? Parece que no ¡Ay! Que sigo... Que sigo sin camiseta Todo este tiempo he estado sin camiseta Y los... Los distintos... Las distintas armaduras que voy pillando Capítulo 4 Huida Pues lo vamos a dejar justo aquí ¡Hala! Justo, justo, justo aquí ¿No está la rata? ¡Qué mal hecho está! ¡Eh! Sí que estaba Bueno, lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!